Se dice que la pandemia del siglo XXI es la soledad, esa sensación de tristeza y ansiedad que te hace sentir que estás solo y que no tienes una red de apoyo. Y tal vez estés muy acompañado, pero no sientes que tengas a esas personas cercanas a las que contarle tus cosas. Si te estás sintiendo que te faltan amigos o tal vez que te gustaría tener pareja o que no te llevas suficientemente bien con tu pareja y eso te hace sentir solo, es momento de que te pongas en acción a crear nuevas amistades ya sea para una posible pareja o para tener un grupo de amigos con los que compartir tu vida y contarles tus alegrías y tus tristezas. Cuéntame en comentarios, ¿tienes un grupo de apoyo que te haga sentir fenomenal? Si es así, enhorabuena. Y si no es así y estás sintiendo esta soledad, es momento que te pongas en marcha. De esto voy a hablar en mis cartas de mentalidad gratis. Así que te animo a que te apuntes a las cartas de mentalidad aquí en el link de la página.